En la mañana de este viernes se realizó la sesión extraordinaria en la Junta Municipal de Cambretá, donde se eligió a Diego Colman Adami como nuevo intendente interino. Queda aprobado entonces el proyecto de resolución por el cual se me designa como nuevo intendente municipal interino del distrito de Cambretá y asume de forma interina la presidencia de la Junta, el vicepresidente actual, el concejal Claudio Chávez. Entonces, no habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha. Nosotros estamos asesorados por juristas muy capaces, ¿verdad? Realmente todas las decisiones que los concejales toman siempre, aparte cada uno tiene su asesor, ¿verdad? Entonces nosotros somos responsables, escuché que algunos colegas habían leído algunos artículos de la ley orgánica en la cual manifestaron que los concejales son responsables de las decisiones que toman, ¿verdad? Y bueno, nosotros hoy hemos tomado una decisión, como Poder Legislativo Municipal de Cambretá, hemos tomado una decisión, ¿verdad? Y nosotros lo único que pedimos es que se respete lo que hemos decidido, ¿verdad? Lo que han decidido los concejales el día de hoy en la sesión. El intendente municipal interino designado desde el 16 de noviembre para adelante, ¿verdad? Hasta que se llame a elecciones. Así mismo, aún no tenemos un cronograma, ¿verdad? Por eso no sabemos hasta qué fecha, ¿verdad? Pero está previsto en la resolución, en el proyecto de resolución que se emitió hoy, ¿verdad? De que el nuevo intendente interino asume hasta la elección del nuevo intendente. En realidad hay un poco de... hay una laguna ahí, ¿verdad? Dice que dentro de los 90 días el tribunal debe convocar a elecciones, ¿verdad? O sea, lo que yo interpreto es que dentro de los 90 días siguientes a la renuncia del ex intendente tiene tiempo el tribunal para armar el cronograma, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto, ¿verdad? El ex intendente de renuncia en el mes de octubre. Calculo yo entonces que en el mes de enero tendríamos el cronograma para las próximas elecciones municipales. Nosotros vamos a comunicar. Vamos a comunicar en Secretaría General de la Municipalidad de Cambretá. Vamos a comunicarle, ¿verdad? Al ex intendente interino la decisión que hemos tomado entonces. Vamos a personarnos, obviamente, los concejales en la Municipalidad de Cambretá, ¿verdad? Nadie puede negarnos la entrada porque he visto que esta semana hubo custodio policial y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros como concejales tenemos todo el derecho, ¿verdad? Y de presentarnos ahí y presentar la resolución de la decisión que hemos tomado. Hoy mismo vamos a estar comunicando a las instituciones correspondientes. La autonomía municipal nadie puede discutir, ¿verdad? Hoy la Junta Municipal, los 12 representantes del distrito de Cambretá electos por voto popular, ¿verdad? Hoy han emitido una decisión, ¿verdad? Ya aquel momento cuando habíamos designado al actual ex intendente interino, ¿verdad? Habíamos tomado la decisión de que iba a estar hasta el 16 de noviembre y bueno, hoy continuando con ese acto administrativo se ha tomado la decisión de que yo continúe en el cargo hasta la elección de intendente. Con ocho votos a favor y cuatro en contra, Diego Colmán fue electo en la mañana de este viernes para el municipio de Cambretá.